Nos hemos desplazado hacia la avenida Vasco de Quiroga, en la zona de Santa Fe, en la glorieta conocida como la del cilantro, donde este día, vecinos de este perímetro, pues han decidido realizar un bloqueo sobre esta importante arteria. Pero, ¿cuál es el motivo? Es para, uno, defender áreas verdes y áreas de recreación que no tenemos aquí en la comunidad o en la colonia. Número dos, ayudar a todos los vecinos a que se sientan seguros. Hay un interés de invasión, gente de muchos lados, gente que genera violencia. La alcaldía no hace gran cosa. Entonces, lo único que está haciendo es promover invasiones de personas externas a estas colonias para generar violencia. Este grupo de manifestantes no se va a retirar hasta no recibir una respuesta. Mientras tanto, los problemas viales continúan incrementándose minuto a minuto. Para Capital Media, informó Juan Manuel Padilla.